¿Qué es un cable? Bueno, un cable es un material que sirve como medio para transportar la corriente eléctrica. Consiste en un conductor metálico y un aislante. Los cables utilizados en construcción suelen tener conductores de cobre o de aluminio. El aislante garantiza que la corriente fluya únicamente a través del conductor, evitando así fallas o accidentes. Hoy vamos a hablar de seis características de los cables para uso en vivienda. La primera característica corresponde al tipo de cable. Existen diferentes tipos de cables disponibles en el mercado, especialmente diseñados para su uso en construcción. Algunos de ellos son los cables THWLS, THHWLS, THHN o THWN2. Estos conductores soportan una tensión máxima de 600 voltios y se diferencian por la temperatura de operación de sus aislamientos. Por ejemplo, los cables THWLS operan en un rango de temperatura de entre 60 y 75 grados centígrados, mientras que los cables THHWLS, THHN y THWN2 pueden operar en temperaturas de hasta 90 grados centígrados. Otra característica es que los cables tienen grabadas unas letras y cada una de estas letras corresponde a un significado. Tenemos la letra T, que significa termoplástico, es decir, que está hecho de un material que es autoextinguible. La letra H significa resistente al calor, siendo mayor la resistencia a medida que aumenta el número de letras H en el grabado. La W significa que es resistente a la humedad, lo cual la hace apropiada para utilizar en ambientes húmedos. Las letras LS significan que produce una baja emisión de humos si se llega a quemar durante un incendio. Y la letra N significa que contiene nylon en su composición. La tercera característica es el material de que está hecha el alma conductora. Los cables que van del calibre 14 al calibre 10 siempre son de cobre. Es importante verificar la calidad del material al momento de la compra. El cobre de alta calidad se caracteriza por ser de un color naranja claro o rosa, lo cual le indica que es cable nuevo. Si el cobre se ve de un color oscuro, casi café, significa que es cobre reutilizado. Si crees que toda esta información te es útil, suscríbete y activa las notificaciones. La cuarta característica corresponde al diámetro de los conductores, que debe estar de acuerdo a las especificaciones establecidas por las normas. Deben seguir las dimensiones del sistema AWG según la tabla 3-10-106 de la norma oficial mexicana, que determina el tamaño mínimo de los conductores. Es importante que el cable esté correctamente centrado en el aislamiento del conductor para garantizar una uniforme distribución de la tensión térmica. En caso contrario, se puede acelerar el desgaste del cable y esto puede llegar a producir fallas. La característica número 5 es que el cable debe ser resistente a la propagación de llamas si se expone al fuego. Además, debe producir una baja emisión de humos y deben ser poco tóxicos. La cubierta exterior del cable debe ser lisa y suave, para evitar atascos o raspaduras al introducir las canalizaciones. Es importante asegurarnos que ninguna parte del cable quede expuesta o en contacto con las cajas o las partes metálicas de la instalación. Otra característica es el etiquetado del cable, ya que según lo establecido en el artículo 310-120 de la norma oficial mexicana, el conductor debe contar con una etiqueta que intuya la siguiente información. Nombre o marca del fabricante. Tipo de producto. Designación del conductor en milímetros cuadrados. Y designación del conductor correspondiente en AWG o KC1000. Al adquirir cable y de hecho cualquier material eléctrico, es importante que nos aseguremos de su calidad. Para ello, se recomienda verificar el color del cobre. Como ya habíamos mencionado, debe ser de un color naranja claro o tirando a rosa. Asimismo, es importante optar por marcas comerciales reconocidas. Esto garantizará la fiabilidad y el rendimiento del material adquirido. Al trabajar con los cables, es importante también unirlos de forma correcta. Por eso, si quieres conocer un método eficiente y seguro de unir conductores, te recomiendo que veas el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!